Este campo de energía en mi cerebro Me satura de descargas cuando pienso Contamina mis sentidos con recuerdos Pues me extraña cada ato en un juego Ese Dinamo encarnado tiene fe Que irrigamos a la punta de mi cerebro Ya no cuenta con la sangre para ellos Pues me extraña cada arteria de mi cuerpo No te extraño yo, te juro No te extraño yo, te juro No te extraño yo No 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 Extraña cada vena Extraña cada celular Extraña un corazón Extraña un pensamiento Extraña el calcio de tus hijos que siguen en mi hueso Extraña mis neuronas Extraña más mi boca Extraña mi razón Extraña un sentimiento Extraña nada más Ninguna parte de mi cuerpo Esa máquina entrañada aquí en el centro Condenada al trabajo más intenso Ya no quiere recibir el alimento Pues te extraña cada visera en el cuerpo Esos músculos que envuelven mi esqueleto Ya no pueden imponerse el movimiento Me transpiran por la piel que estoy cubierto Pues te extraña cada poro de mi cuerpo No te extraño yo, te juro No te extraño yo, te juro No te extraño yo, no 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 te extraño yo, no Extraña cada vena Extraña cada celular Extraña un corazón Extraño un pensamiento Extraña el calcio de tus hijos que siguen en mi hueso Extraña mis neuronas Extraña más mi boca Extraña mi razón, extraño un sentimiento, extrañas nada más, ni más parte de mi cuerpo No te extraño, no Extraña mi razón, extraño un sentimiento, extrañas nada más, ni más parte de mi cuerpo